La gobernadora del Estado, Evelin Salgado Pineda, asistió como invitada a la ceremonia de toma de posesión al cargo y protesta de bandera del General Brigada Diplomado de Estado Mayor Martín Gerardo Franco Flores, como comandante de la 27 Zona Militar. En las instalaciones de la IX Región Militar y con la presencia de autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, se llevó a cabo el acto protocolario en el que se dio lectura a la Orden Extraordinaria en la que se informa de este nombramiento. De igual manera, el personal que integra la 27 Zona Militar dio la bienvenida al nuevo comandante y reiteraron su compromiso para cumplir con la misión de velar por el pueblo de México. Enseguida, el comandante de la IX Región Militar, Ricardo Flores González, tomó la protesta de ley, así como la toma de posesión al cargo al nuevo encargado de la 27 Zona Militar, y enseguida se llevó a cabo la presentación de los mandos ante el comandante Martín Gerardo Franco Flores. De acuerdo con lo informado, Martín Gerardo Franco Flores es originario de Ensenada, Baja California. Se ha desempeñado como comandante de la 44 Zona Militar en Oaxaca, comandante de la Guardición Militar de Ojinaga, Chihuahua, comandante en las unidades del 8º Batallón de Infantería en Mazatlán, Sinaloa, 20º Batallón de Infantería en El Sabino, Chiapas y 87º Batallón de Infantería en Martínez de la Torre Veracruz. Cursó los estudios de licenciatura de Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, maestría de Seguridad Nacional en el Colegio Defensa Nacional, curso de operaciones cívico-militares en la Escuela de las Américas y ha sido director de la Escuela Militar de Aplicación de Armas y Servicios en Puebla, y recibió las condecoraciones de Perseverancia y Legión de Honor. Asistieron a esa ceremonia el secretario general de Gobierno, Luz Huiz Marcial Reynoso Núñez, la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, el comandante de la 12ª Región Naval, Julio César Pesina Ávila, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raimundo Casarrubias Vázquez, autoridades civiles de los diferentes órdenes de gobierno, generales, jefes y oficiales de tropa, entre otros. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.